El conjunto de Pumas se fue al frente al marcador con el gol de Matías Vidalgozi Pumas Unam. El conjunto de Pumas se fue al frente al marcador con el gol de Matías Vidalgozi. Remate con la derecha desde el centro del área por debajo, junto con el palo izquierdo. Asistencia de Daniel Udueña, así el equipo de Pumas ya estaba ganando el partido. En la segunda mitad, el equipo queretano salió determinado a lograr el gol del empate. Al minuto 53 cayó el gol por parte de Ergas Benítez. Remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería, así el juego estaba empatado a la segunda mitad 1-1. El querétaro no bajó los brazos. En el minuto 65 cayó la de la victoria con el gol de Jaime Gómez. Remate con la derecha desde fuera del área por debajo, junto con el palo izquierdo. Asistencia de George Corral. Así el querétaro se fue al frente al marcador dos goles a uno. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.